Este es un mensaje desde la ciudad de Osaka, Japón, para todos los miembros del Team PBZ, para Maki, para el Shaman, para el Sr. Tank, el Sr. Hiro, el Fegus Master Sejavis, para nuestro colaborador Ciro y por sobre todas las cosas, para todos los suscriptores de Team PBZ, para toda la gente que sigue el canal, que sigue la página en Facebook, para toda la gente que colabora en el Patreon. Bueno, nada, espero que lo sigan haciendo, un saludo enorme y si tenemos que decir mi identidad, digamos simplemente que se trata de un suscriptor que quiere mucho el canal, Michael Specy. Gracias. 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 Gracias.